Saludos distinguidos Proxys, bienvenidos a un nuevo video, estamos en la sección de recompensas por evento y el día de hoy vamos a analizar todos los eventos que llegan a nosotros como parte de la actualización 1.1 de Soundless Zone Zero así que vamos para allá Muy bien y para comenzar vamos a la nueva sección que estará disponible a partir de esta versión en lo que es el menú principal del juego que es el correo, en esta parte ustedes van a poder reclamar lo que es 300 películas por cuestiones de actualización de servidor y por el mantenimiento del mismo, así que simplemente lo recogen y en total van a ser 600 películas, lo que están viendo además en pantalla son recompensas que se han ido acumulando a lo largo de los días por medio de la aplicación de Joyolab y por medio de los drops de Twitch acuérdense que durante este periodo de tiempo van a estar disponibles diferentes drops cuando ustedes vayan a ver directos de Soundless Zone Zero así que pues mucha suerte también para ustedes y nada más así que eso sería todo por esta parte vamos a la sección de eventos en general bueno ya está dentro de la sección de los eventos lo primero que vamos a poder observar es el evento que se titula Llamada a Escena que dura aproximadamente 20 días está disponible desde el día 1 de la actualización 1.1 y aquí simplemente ustedes van a tener que realizar la prueba del personaje que va a estar en promoción que en este caso sería Kingy y vamos a ver, seleccionamos ustedes también van a poder realizar lo que es la prueba de Corrin y de Billy así que este evento es para que ustedes se familiaricen con los personajes vean sus mecánicas, sus técnicas y más que nada pues para que se adapten a la jugabilidad de los mismos y por cada uno de ellos al menos en lo que es Corrin y Billy van a dar viniques van a dar material para poder subir el nivel a los agentes y materiales para subir las habilidades de los agentes que en este caso serían las insignias atacante básica el registro de investigador oficial tipo B y para Corrin sería también atacante física porque ambos son atacantes entonces ahí está y 2000 de niques en total en cuanto a Kingy ustedes van a poder reclamar 20 películas y insignia aturdidora básica esto es porque el personaje en sí pues es tipo aturdidor y además es de tipo eléctrico si ustedes la seleccionan van a poder observar con más detalle sus características es de tipo eléctrico, aturdidor y pertenece a la facción que es la misma que esta Fu Shuang o sí, ella misma y bueno, ese es todo el evento eso es todo por parte de este evento el siguiente evento se titula nuevo programa y este dura aproximadamente 40 días desde el día 1 de la actualización 1.1 y aquí ustedes van a poder reclamar 10 películas para utilizarlas en el banner promocional de personaje siempre y cuando ustedes hagan un inicio de sesión de 7 días dentro del juego así que simplemente inician sesión en el juego reclaman su película y dependiendo del día por ejemplo en los dos primeros van a reclamar una película en el día 3 que sería mañana van a reclamar 2 y en el día 7 van a reclamar 3 películas siendo un total de 10 películas el siguiente evento se titula operación de incógnito esto corresponde también a lo que es la presentación pues del nuevo personaje y su episodio especial dice operación de incógnito cebo de rata ya disponible episodio especial de Jane una joven semi-humana se infiltra entre criminales despiadados mientras luce una enigmática sonrisa este evento a lo mejor lo vemos después en un video aparte pero es parte de los eventos que van a estar disponibles en esta nueva versión el siguiente evento es el bangbo desaparecido esto es otro encargo de agente que son los que podemos encontrar en la sala del staff del videoclub y bueno anteriormente ya vimos ya estaban disponibles los de soldado número 11 de comata creo que también están los de coleda los de grace y todos los de la facción de de servicios domésticos victoria así que este simplemente es un encargo que se agrega a esa sección para que ustedes hagan una misión pues es prácticamente la misión de agente así que solamente sería eso el siguiente evento es operación guadaña dice cavidad 0 operación guadaña cosecha infernal disponible advertencia del ministerio de defensa y del departamento de operaciones anticavidades la actividad etérea de Ninibe ha vuelto a sobrepasar el límite que nuestros excelentes segadores se pongan en marcha para controlar el rango de radiación del marchitamiento esto simplemente corresponde a lo que es la cavidad 0 parece ser una nueva sección para Ninibe y dice que se desbloquea durante el encargo búsqueda foliacea después de completar lo que es el jardín marchito del núcleo ustedes tienen que terminar lo que es la parte final prácticamente de la cavidad 0 habiendo superado las 3 anteriores sin contar la inicial completan las misiones de la última parte que sería el núcleo y podrán acceder a lo que es esta sección de el nuevo evento y bueno eso sería todo el siguiente evento se titula operación especial y este corresponde a lo que es la defensa de Siyu también dice un nudo disputado que se perdió hace mucho tiempo y cuyo entorno ha cambiado ha llegado el momento de recuperar este frente la operación especial ha comenzado vale este también es otro evento que probablemente veamos más adelante en un video aparte y el siguiente evento se titula obsidiana alianza estratégica la serie de encargos de obsidiana ya está disponible haz acopio de rocío etéreo y prepárate para la cruenta batalla órale empuña la espada de la brigada de la obsidiana y lucha contra enemigos nunca antes vistos por nueva eriduo ok un evento que se ve bastante interesante y el último es simplemente la cavidad cero recuerden que este pues prácticamente para los veteranos que han jugado otros juegos de ollovers esto vendría siendo el abismo el listen rion este y bueno prácticamente eso así que este hay el tiempo restante para los encargos recomendados recomendados desde la semana es de cuatro días y ocho horas va y una vez que finaliza esto pues se vuelve a resetear el progreso de encargos sigue siendo el mismo de siete y todo eso va entonces esto sería todo por la parte de los elementos en general ahora vamos a ver lo que tenemos de nuevo en la sección de en la sección de sintonización a partir de la actualización 1.1 del juego en lo que es el canal exclusivo que es aquí donde se vendría haciendo el banner promocional está disponible kinji ya jade jade impoluto ok vale es una kinji es un personaje de rango S ya la habíamos visto anteriormente es tipo aturdidora de daño eléctrico y nada más el periodo de duración del evento bueno o del banner es de 20 días así que tiene bastante tiempo para poder conseguir suficientes películas o suficientes cintas que son las que están aquí arriba recuerden que ustedes pueden tirar por medio de estas que es la cinta cifrada la promocional la película la cual también pueden obtener por medio del fotograma que este se compra por medio de la tienda con dinero real y nada más vale y pues bueno ahora sí que aquí ustedes ya saben están este a la merced del 50-50 entonces les deseo mucha suerte a todos aquellos que piensen tirar ahorita por kinji y si no saben que se viene esta como se llama la chica rata en el siguiente banner entonces este es el actual el promocional con kinji y a la par también tenemos lo que es el canal amplificado donde ustedes van a poder conseguir el amplificador de el personaje dice tetera esmeraldina y dice que obviamente para tipo aturdidor tiene un ataque base de 48 un impacto del 7.2% si el portador es un agente de tipo aturdidor se activará el siguiente efecto al golpear a un enemigo con un ataque normal obtiene una carga de impresionante no no de impresionante ok por cada carga de impresionante el impacto del portador aumenta en un 0.7% durante 8 segundos pueden acumularse hasta 30 cargas interesante la duración de cada carga es independiente al obtener cargas de impresionante si el portador tiene 15 o más cargas de impresionante el daño infligido por todos los miembros del equipo aumenta en un 20% durante 10 segundos este efecto no se acumula con otros efectos del mismo nombre ok interesante y bueno también podemos conseguir lo que es el amo de llaves que este vendría siendo para los tipo atacante yo lo recomendaría para esta corin y bueno valga la redundancia porque los personajes que también están en el banner de kinji son corin y billy entonces también están sus amplificadores correspondientes muy bien y pues eso sería todo por esta parte de el canal amplificado en el permanente pues no no hay mucho cambio ustedes saben que hasta que alcancen las 80 las 100 no las 300 tiradas ustedes van a poder conseguir un personaje de esta sección de aquí obviamente pues si hay uno que no tienen y desean tenerlo no seleccionenlo o si hay uno que ya tienen pero quieren este subirlo de rankearlo de subirlo de nivel también pues para seleccionarlo ya es decisión de cada uno aquí está lo interesante el canal bambú ok este es el canal donde se van a poder conseguir a los bambús y ahora tenemos lo que es el nuevo bambú que es este cuy vale vamos a ver que tiene ajá tiene un pb puntos de vida de 396 es rango s un ataque de 72 una defensa de 28 y un impacto de de 103 ok bastante bueno obviamente esto es para que ustedes lo puedan utilizar con los personajes ya sea Shou Yuan o King Yi y bueno aquí yo les recomendaría pues que si prácticamente tiren por el que más bueno tiren por el que más les guste pero al mismo tiempo tienen que ver qué personajes tienen porque si van a escoger a un si van a escoger a un bambú que por ejemplo el tiburón Sin que es este para Grace algo para Ellen y en general para personajes que hagan daño de tipo hielo pero no tienen a los personajes obviamente pues no les va a servir mucho no así que en ese caso simplemente pues vean qué es lo que necesitan seleccionan a su bambú y aquí tengo entendido que no existe el el este el 50-50 ¿no? aunque claro aquí en la parte de abajo dice que señal de rango A o sea un bambú de rango A o superior se garantiza en las siguientes dos sintonizaciones y el rango S el que está seleccionado se garantiza en 71 esto quiere decir que en esas 71 tiradas ustedes pueden o no sacar al bambú entonces pues sí les ha sido mucha suerte respecto a eso y bueno este vamos a ver que hay de nuevo con la interfaz del menú ¿vale? en esta sección de aquí pues simplemente hay encargos nuevos en lo que es la red proxy para que ustedes puedan seleccionar e irlas a realizar en la parte de el staff de lo que es la sección de misiones ¿no? de encargos otra cosa interesante es también en la sección de el perfil ya sea que estén en celular o en computadora es la misma esta forma de acceder ustedes pueden personalizar de una manera un poquito más pues detallada lo que es su carta de presentación con su nombre su fecha de cumpleaños su avatar y su este tarjeta de presentación aquí lo interesante es bueno como ustedes ya habrán notado estas tarjetitas tarjetitas de presentación nos las otorgan cumpliendo diferentes misiones y ahora en este caso si ustedes logran conseguir lo que es el cinema que vendría siendo la constelación de cada uno de los personajes van a poder desbloquear su tarjeta de lo van a poder desbloquear como tarjeta de presentación en este caso el primero sería este para Nicole y el segundo sería ya en rango máximo que vendría siendo C6 entonces también dependiendo de los personajes que tienen claro verdad hay unos bastante interesantes y ahora sí que ya dependerá de su gusto y en lo que es la parte de el avatar tenemos disponibles los avatares de cada uno de los personajes que vayamos consiguiendo a lo largo de el juego y también los típicos básicos están bastante coquetones y ya eso es todo por esta parte de aquí y ahora simplemente para que ustedes vean lo de la misión del agente vamos aquí en staff y ahí está esa es la parte en la que les mencioné anteriormente donde se encuentra el encargo del agente o la misión del agente y dice encargo del agente el mambo desaparecido uno de kinji ha quedado registrado puede verlo en la videoteca va aquí ustedes acceden a lo que es la el encargo son tres misiones y ya nada más cada una de estas se va desbloqueando conforme vayan avanzando tanto en la historia como en la amistad con los personajes etcétera etcétera entonces por el momento solo tenemos uno dos tres cuatro cinco seis y siete los demás están vacíos y abajo también tenemos las crónicas que estas vendrían siendo como parte de la de la de la historia principal y listo entonces eso sería todo por esta parte si no se me olvida nada creo que eso sería todo por el momento así que pues déjenme en la caja de los comentarios que les parece van a tirar por kinji van a esperarse el siguiente personaje y nada les deseo mucha suerte que les vayan a tirar en el banner y así que esto sería todo por el momento y nosotros nos estaremos viendo en el siguiente video adiós adiós ¡Gracias!